Hola y bienvenidos a todos a esta sesión de interioridad. Este ratito va a ser para nosotros, para buscar en nuestro interior, para sentirnos bien. En estos días en los que corren estas situaciones que muchas veces no entendemos o no comprendemos. ¿Por qué estar encerrado? No solamente queremos buscar respuestas, sino seguir preguntándonos. Aprovecha este momento para entrar dentro de ti. No cerrarte dentro de ti, sino entrar dentro de ti. Vamos a hacer silencio. Un silencio a nuestro alrededor. Intenta estar en un lugar tranquilo. Que no haya mucha gente. Cierra la ventana. Baja la luz. Y solamente respira. Nos dice Jesús en el Evangelio que todo aquel que quiere hablar con el Padre debe entrar dentro de sí. Y allí, en lo más secreto y escondido, está Dios. En este rato de interioridad, vamos a hacer que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra palabra se silencien. No atrapes tus pensamientos. Siéntate bien. Tranquilo. No atrapes tus pensamientos. Deja que tus pensamientos fluyan. Y vayan. No nos preguntamos el porqué de las cosas. Solo vamos a sentir. Tomamos conciencia de nuestra respiración. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la boca, de forma pausada. Tomamos conciencia de esa respiración durante unos segundos. Escucha con atención. Siente como tu respiración entra por tu nariz y sale por tu boca. Poco a poco nos hacemos conscientes de cómo nos sentimos. ¿Cómo me he sentido esta semana? ¿Cómo me he sentido estos días? Cierra los ojos y haz silencio. Estás tranquilo, sereno. Dentro de ti hay paz. Y esa paz vamos a llevarla a todas las facetas de nuestra vida. Inhalo aire por la nariz. Y exhalo por la boca. Repítete a ti mismo. Paz, 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 paz. Desde este silencio me hago consciente de todo lo que me ha regalado la vida. Mi familia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis abuelos, mi colegio, mis compañeros, mis íntimos amigos. Por todo ello, doy las gracias. Seguimos en silencio. Siente como tu cuerpo se relaja, desde los pies hasta la cabeza. Y otra vez, desde los pies hasta la cabeza. Nos dice el evangelio de Juan. Yo he venido al mundo como luz. Y así, el que cree en mí, no quedará en tinieblas. Siente paz en tu corazón. Busca dentro de ti. Seguimos en silencio. Con los ojos cerrados. Seguimos respirando. Vamos a interiorizar un cuento. Escúchalo con atención. Un buen día, Dios se propuso jugar al escondite con los seres humanos. Preguntó a sus ángeles dónde se podía esconder. El primero en hablar propuso que se ocultase en la cima de una gran montaña. Pero otro advirtió. No, recordemos que tienen mucha fuerza. Y tal vez alguien podría ascender a la cumbre y descubrirlo. Otro de los ángeles pensó que el mejor lugar para que Dios se escondiera podría ser el fondo del mar. Pero otro sugirió que pronto podrían llegar allí porque el mismo Dios les había creado con gran inteligencia. Para el tercer ángel, una lejana estrella podía ser un buen sitio en el que no le encontrarían. Pero los demás estaban en desacuerdo, ya que con su creatividad inventarían una máquina y llegarían a ella. Tras un largo silencio, Dios cayó en la cuenta de que en realidad lo que quería era que los seres humanos le encontraran siempre que quisieran, allá donde estuvieran. Así que Dios se escondió en el corazón, en tu corazón. Abre tu corazón, visualiza un corazón en tu mente. Visualízalo. Escribe dentro de ese corazón una palabra. Y si quieres y te apetece compartirla, envíamela. Piensa detenidamente en el cuento. Dios se esconde en nuestro corazón. En realidad, lo que quería era que los seres humanos le encontraran siempre que quisieran. Allá donde estuvieran. Así que Dios se escondió en el corazón. Abrimos los ojos. Nos sentimos tranquilos. Respiramos por la nariz. Y exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la boca. Siéntete tranquilo. En tu corazón hay paz. Allí, en lo escondido, está Dios. Dale las gracias por este momento que has pasado en silencio. Siente como Dios se ha hecho presente en ti. Sonríe. Sonríe. Y sé feliz. Muy feliz. Mucho ánimo. Todo va a salir bien. No te preocupes. Que en tu corazón no haya miedo, ni dolor. Que en tu corazón solo haya esperanza. Y para terminar, todos juntos, rezamos como Francisco mirando al Cristo de San Damián. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén.